que lo silencio justo está está jugando el loco y bueno de like suscríbase acuerden de compartir el vídeo con toda la gente por ahí vamos a estar jugando aquí partidita con mi primo está muy chill bueno seguro lo estarán escuchando no sé depende estoy viendo cómo puedo compartir el link del vídeo compartan y en whatsapp mis estados comparto bueno chicos acuérdense de dar su comentario y con toda la gente Y bueno Están jugando partiditos Vamos a ver como nos va Bueno es mi primer directo en realidad Mi primer directo de Youtube A ver Voy a ver donde lo puedo compartir chicos Porque no se por donde compartirlo Por Twitter Si por Twitter se puede creo Pinterest No me aparece No me aparece en No me aparece en Instagram Para poderlo compartir No se No se Si escuchan teclas de fondo Y eso es porque estoy en un grupo de Play Estoy con mi primo Alguien sonido Bueno chicos para que sepan Yo soy tan bueno jugando a esto Entonces A ver Esto Este tipo No chicos Estoy compartiendo el directo Entonces Estas personas Para que se vayan bien Ya aprendí como hacer directos Entonces Ya vamos a estar haciendo Bastante directos diarios Vamos a estar haciendo Jugando Rockely Escribió Puede ser Drafts Gamer A ver Mano Drafts Gamer Mano Ese es un amigo mío Mano Tengo tiempo sin jugar contigo Mucho tiempo sin jugar contigo Yo me acuerdo que yo te metía Yo me metía Yo me metía Tu directo Mano Y jugábamos siempre No hacíamos partidos De creativo Camila Camila What the fuck Una amiga de la escuela Jaja No mentira Aquí A ver Puede ser Paja No por fin Puedo hacer directos El famoso Wey Nah mano Tengo 35 Suscriptores Y mire Este El Drafts Gamer Tiene como 200 A ver Que quiero un mensaje Super largo Camila Estoy tan Confundido Que pensé Que Felicidad Empieza Pero Pero comienza contigo Digo Que Bueno chicos Vamos a jugar Aquí Unas partidas Vamos a ver Como nos juegan Después Después haré Más tarde Como las noches La madrugada Haré directo De Fortnite Para jugar Con el Drafts A ver si quiere jugar A ver con el Drafts A ver si quiere jugar Que me lo escribí What Bueno Estoy viendo en mi teléfono El director Si todo va bien Va con No Tiene No Si Si Tiene Delight Eh A ver Es super incómodo Jugar con la pantalla Pequeña Del directo No sé Se me hace muy incómodo No sé Muy pequeño No sé Dale Drafts Juguemos Si quiere Te conecta O si quiere Jugamos Forna Y Más tarde Pero este directo Quiero jugar Rocket Pues Tenía tiempo Que quería hacer uno Entonces bueno Ya aprovechamos Pero Fortnite Soy un Soy El Manco Manco Que escribe Marco Ese seguro Es Jorge Camila No sabe Ni jugar Esperen Que estoy leyendo El chat No venga No venga A hatear El mejor Sapo Triple Uy Se está Mano Dejen de insultarse El chat Se está Embardeando Demasiado A ver Quien El Gamer Ah Ese es El No es Andrés No es Andrés Creo Eh pues Ustedes se Conocen Camila Y Gratz Se conocen O como A ver Si Si Creo Mano Quien Está Insultando Del chat No sabe Ni jugar Free No es Andrés Como No se Conocen Mano Que dice En el chat No gana Ni una Ese es Andrés Mano Porque estamos En esta clase De ciencias Creo Y le preste Mi teléfono Para Free Anda A Roblox Menor El quien Escribió Cristian Ater Es el Que está En mi Grupo Y está Viendo En el Directo Por si Acaso Es mi Primo Anda Roblox Bueno chicos Pronto Estaremos Haciendo Directo De Hello Kitty Online Ustedes saben Se lo descargan A la App Store Drats Callao Más malo Que pegarle A la mamá Al día De las Madres No Drats Yo no me Dejo Te lo digo Yo no me Dejo Epa Cristian Porque no Se lo hice Hablando Ah Se caga Buah Mano Espera Espera Mano Gamer No sé Que verga Gay En lo que Te de Hello Kitty Pues si Le amo A Hello Kitty El quien quiera Se unen A las partidas Mandamos Código No Y no es broma El otro día Lo jugué Chico Más tarde En una hora Oh Me invitó Mi primo No 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 Menor Está insultando En mi directo Entiende Entonces No No se puede Wey Pelean Por Cosa Estúpida Camila Es que Es que Cuando se trata De jugar Play Y Fortnite Nosotros Hasta No Es Voy a silenciar A mi primo Porque se pone Tóxico Ya Se fue silenciado Se fue a mi Mir Ajá Este Me juega Más malo Que Mano Mano Se van a unir A mi directo A insultar El Gamerte Quien es el Gamerte Hermano Te hago un One B1 Dale Ahorita mismo Me salgo El rock Y me voy Al forno En lo que Quieras Mano Puro Habla Lo que Dice Tu primo Me metí En el Mic No se que ver Está leyendo El chat Es que Estoy Distraído Viendo el chat Tú eres Tóxico No Me hicieron Un drill XD Bueno Que dice En el Chat Tienen De Bardear Si El Tipo El Gamerte El Gamerte Me suena Alguien De la Escuela Será El Andrés El Ener Epa Dreads Dime En 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 El O sea En El No Sala Quiere Saber Quien Soy Ajá El El Drats En Otra Cuenta Drats Vaya A que Le Dan Tetero El De La Foto Negra Es Andrés Cállate Inválido O sea No Esperen Estoy En Mi Telefon Esperen Quien Es el Que Se Pone Andrés Ese Andrés Si Mano Por La Foto Del Whatsapp No Andrés Váyase Váyase Mano Voy a Hacer Directo Mano De Insultar Usted Es Andrés Averigue El Garmete Porque Igual En la Foto De Whatsapp La Tiene Igual Que En El De Youtube Epa Drats Cristian Tus Papás Son Primos O Todo Bien En Chile Si Exacto Tiene La Misma Foto Y Por Que Creen Que No Andrés La Mano No Me Bien Epa Drats Si Si Estás Conectado Invítame A un Chat De Play Y Hablamos Por Ahí O Si Quieres Te invito A mi Primo No No Se Van A Bardear Javier 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 F ¿Cuál Javier Es ese? ¿Cuál Javier Es ese? Drats Estoy en Arena Ah Ok Si quieres Después podemos Hacer partida En arena En dos Si quieres Igual Javier Pero ¿Cuál Javier Es el Javier Uno Javier Dos Javier Colombiano Javier Venezolano Oiga Ese es El Andrés Mano Ese es El Andrés Ese es El Andrés Dale Mongo Tú Y Calvo Bueno Dale Dale Drats Si quieres Soy Javier Ve Roba Novias Bueno Me voy Bueno Drats Invítame De silencio Juan David Gamer El Gamer ¿No será Juan David? Espera 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 Es que Lo tengo Eliminado Amigo Ahorita Estoy Estoy Ahorita Hago Directo Jugando Con Vo Epa Pero Drats Bueno No Pues Aló Juan David Usted es el que Está escribiendo En el directo Juan David El Gamerté Yo Si Hacía Eh Me Expulsaron Del grupo No 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 Epa Drats Tú me tienes Él fue por Mí Él me Él roba No vías ¿Quién es? Ah Ahí se unió Drats Voy a compartir Espere Expulsadito Por gay Papá Cállese Andrew Mongotubi El Mejor Nami Mejor Ayoren ¿Aló? Creo que Drats ¿Qué hizo? ¿Le cambió Mucho la voz? Sí Yo tengo la voz De 5 años Pero bueno ¿No? Bueno Si vio este tipo El Gamerté Que quiere Espere Tu directo Pregunta Wacker de 50 Pero que me paguen Si no No Mano Este tipo Está insultando Mucho Mi primo Venezuela El Venezuela Ah este El Javier Ya que tu primo Llore Me está invitando Me expulsaron Del grupo Mano Ahora se van a mimir Sí ¿Tú viste mano? Expulsadito Por gay Papá No Mano Drats Tú no sabes Si se puede sacar Alguien del directo Denunciar O sea No Ya no va a poder Escribir ¿Cómo? ¿Denunciar? No Eh Creo que era No puedo Pero era Bloquear No, no, no ¿Bloquear? Ocultar Se llama ocultar Creo que se llama ocultar No, no Hace tiempo No hago directos en YouTube Porque ahora los hago en Twitch Me parece fijar mensaje Fijar mensaje Denunciar Quitar Bloquear temporalmente al usuario Ocultar usuario ¿Cuál? Dime lo que tiene Dime lo que tiene Fijar mensaje Denunciar Quitar Bloquear temporalmente al usuario Ocultar usuario en este canal Agregar moderador Ocultar usuario Ya no Él va a poder ver Tu directo en tu video Pero no va a poder Ya no va a poder conectar No, sí, mano Para que deje de insultar al tipo Un mongotubi Yo ya sabía, mano Para ver el dratz ¿Qué dice? O para que el dratz O para que el dratz Dice que su Eh, ¿por qué no hace Wampi? Jugan en Fortnite Pero... No, ese tipo juega en Chile ¿Qué le pasa? Así mañana Sí, voy a jugar en Brasil No, mano Pero no Le va a tocar jugar La que se tiene que poder De acuerdo en que es servidor Tenemos que jugar Entonces en una región Que veamos todos los dos Sí, los dos lags ¿Costa oeste? ¿Qué es el lado Que tenemos acerca los dos? Bueno, sí, ¿verdad? ¿Costa este de una? Bueno Bueno Ahí se ve Venezuela Calvo Bueno, no Eh, pero dratz Si hacemos O sea ¿Quién hace directo? ¿Tú o yo? No, ni que te cortas No se deja Ya no me dejo La dos Me da igual No, no me tiran Cristian no juega con eso Mano, Cristian no juega con eso La dos no No, porque la otra vez me van a dar Que dices a su amigo Le hagan bullying Negro Me van a estar haciendo bullying ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién? No me acuerdo Me acuerdo de la guerra de clanes Mano Ni el propio Literalmente Sí, Mano ¿Se acuerda? Un nuevo lo mandaba Un nuevo lo mandaba Un nuevo lo mandaba El tipo Y se fueron Literalmente Te voy a Espérate Te voy a dar A ver a tu primo Que deje llorar pues Y que invita al grupo Clapiamelo en Fortnite pues Dale Te di moderador ¿Me vas a dar moderador? Sí, Mano Me necesito a alguien Que sea un moderador A mí me da igual Si A mí me da igual Si insultas Literal ¿Qué? ¿Lo oculta mi primo? No, no, no Pensó que iba a desechar Tan fácil de mí ¿Quién es Lolo? ¿Quién es ese? No, la gente se puso Unos nombres ¿Qué hizo, pa? Ah, ¿a quién te lo bloqueaste? Ese ¿A quién fue que bloqueaste? Mano Ah, el tipo Que se llamaba El Gamerte Ah, bueno Se quedó una cuenta más Mancito Pa Manco Epa, pero dígame Eso en la cara En la escuela Pues, Andrew ¿Qué quieren el video de Luis? Me escriban No, no Menor No juegue con Esperen No Menor No juegue con eso No juegue con eso ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué te contiste una ceja? Porque yo Yo me acordé O sea, yo me hizo La línea de la ceja Y mi mamá Se dio cuenta Y me regañó Y el tipo Y lo clipearon ¿No? Y se escuchó Toda la conversación Mi mamá regañando Y qué ¿Y cómo te la hiciste? ¿Quién te la hizo? Yo me la hice ¿Te dije solo? Sí Al DM lo paso Epa Nadie le escriba a ese tipo Nadie le escriba Por favor ¿A quién? A mi primo Al Cristian ATR Nadie le escriba Por favor Epa Dratsy Luis con qué Epa Bro ¿Qué pasó? Al dejar a tu primo Va a ser que Se asustó mucho No sé mano Está hablando mucho Bueno ya mano Si quieren yo les mando La foto de mi ceja Y les mando el video Bueno los que me conocen Por ejemplo Mis amigos Todo el mundo En el directo Sabe mi cara Ese es tuyo No mentira Yo también No si el también No todo el mundo Con ese es mi cara Como que nadie quiere Que sepa quién es usted Creo que Fue el primero De todos ellos Ese es todo De todos ellos Obviamente Yo no Mano Mongo Tú es mi mejor amigo No se pongan a mí No mentira Es para Dratsy Después jugamos arena ¿Te acuerdas de Gabriel? Sí Gabriel ¿Qué pasó? Ah Que ya tiene PC ¿Ah tiene PC? Ah Está fino Está seguro Yo sabía Yo no volví a jugar Con usted Voy a jugar ¿Te abandonaste? Sí mano Me entengo Mucho sin hablar Con usted No Si van a hablar Hablen por privado Por play No Yo no voy a hablar Con él Tú solamente Quiero claspearme No le digo No le digo Al Mongo Tú Ah Pero tu primo Que ya se asustó Me está spameando Mano Por play Invítalo al grupo De play ¿Lo invito? Bueno Mano espérate Que estoy en partida Ya lo invito Cuando metan gol O me metan gol Es para Drats Pero si hacemos directo ¿Lo hacemos en tu canal? ¿O cómo? Porque ya estás Haciendo tu directo Aquí Si no sé No ¿Cómo que los hagamos directo? Por eso Por hacer el mismo Un directo Sí 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 Ahorita termina Jojo Espérate Ahora Ahora Drats Entiendo por qué Te cagas AFK Y decían no me maten ¿Quién dijo eso? Tú mano Cuando tú estás en directo Y estamos jugando Como que con 16 personas Ya no me maten Mano Y te mataron Y te rechazan Ah mira Tengo un amigo que me comparte privadas Oíste Entonces Más tarde No Yo tengo privadas Te voy a agregar a su grupo No ¿No quieres privadas todavía? No Yo tengo privadas Ah bueno Es que era Bueno Se va a agregar igual un grupo de play Oíste Más tarde Que van a hacer partidas privadas Entre unos amigos Y Yo también hago con ellos Y no Solo de lo que sea Hacemos todos los fines de semana Y son 64 personas ahí Entonces si te pones Que se suscriban a tu canal Se van todos Yo no le he puesto Porque ajá Me da miedo Que me saquen por el spam Pero ajá Pero ya va mucha gente Que lo hace Igual Igual Solamente le dice Que eso ya Yo no Bueno Yo no entiendo nada De esto Yo solo Dije Que está abrumiando O sea te mete ¿Qué? Ajá Tu primo se va a meter Bueno Espérate Que voy a terminar la partida Invítelo 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 Bueno Si el tipo no se une Está cagado Mi primo Está cagado Si no se une Bueno Yo no tengo nada Que ver aquí De la forma que escriben Yo solo Se puede Se puede Se puede Se puede notar De la forma que escriben No puede Ni meter En directo Epa ¿Me puede hacer un favor? Eh ¿Qué? Elimina Este tipo De lol ¿Por qué? Pues Bueno no Se caga Así son todos Tranqui Mano Me lo están invitando Me van a explotar Aprey Eh pues No 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 Lo voy a bloquear Temporal Pero no lo bloquees No lo bloquees No lo bloquees Porque Ajá No porque Después Va a poder Otra vez O sea Estefano No 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 El Javier También Javier Si estás viendo Podemos jugar Fortnite Ajá Pero tu primo Se va a meter Los asutos No sé Ya Y ya no Y ya no Habla más Por el directo Che Ven aquí Entonces Ah Más tarde Y cinco horas en España No so Como las mujeres en España Más o las dos de la madrugada En España Y le digo que Juego más tarde Se volvió Se volvió No mano Yo soy muy malo Ya Pero aquí se mejora Sigan que yo A subir un tutorial De cómo Hacer el dealings Y ni Este Me acabo de meter Al grupo de De Anuara Y de ¿Qué? Ese Me metí Estoy en un grupo Con Polo Y O sea Con Gallo Y Y anda Si Epo Después hago privada Más tarde Más tarde hago privada O me meto al Te metes al De nosotros Deja que Actualmente La calidad Del internet No es suficiente Buena para transmitir Deja que Mi amigo Las haga Porque es el que Normalmente Las hace Es pues me dice Que mi Mi conexión De no es suficiente O algo así Ah Se apagó la pantalla Eso es por el internet No No se me cortó nada Yo todavía La pantalla La pantalla Mira el directo Mira el directo Eso pasa por el internet Eso pasa por el internet Si 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 ¿Vuelve o cómo? Va a manquear La calidad del directo La pusiste muy alta Coño Porque tu internet No aguanta Y para cambiarlo hay que cerrar directo ¿Verdad? Eh Tienes que volver Iniciarlo Bueno Voy a Esperar No se Como se Cierra directo Eh Vamos a Get el ¿Qué? ¿Qué pasó? Directo Eh Bueno Espera Pero todavía Me escuchan El directo ¿Qué? ¿Qué pasó? Directo Sí Todavía se escucha Espera Voy a Terminar Directo Y ya Vuelvo a abrir ¿Ok? Vuelvo a abrir